hola buena gente youtube como están soy yo soy ultimi estamos aquí un nuevo vídeo de reacción para el canal vamos a reaccionar rápido como que me acostumbré un poco así que vamos a reaccionar a un nivel de ph youtube espano del tema del cobit que todavía está jodido esto pero bueno vamos a reaccionar para así despejar un poco y ahora para relajar porque tengo muchas cosas planear que quiero hacer en el canal y en acción a varios vídeos no pero hay que quisiera prepararme un poco mejor así que vamos a reaccionar algunos youtube espano que encontré por ahí que va a estar una vez eso como se transmite el cobit quien sabe cuando decimos sana sana colita de grana nos referimos a dar a tu amigo o a tu vecino a tu pariente lo que tenemos que evitar es que estas gotas de semen nos caigan encima de los ojos nariz o boca y hay tres tipos de vergas las grandes las medianas y las pequeñas ya terminó en kamekameja entonces cuando ves la gota guarda sana distancia y decimos la bate el culo pulso me agrada este chico me parece también importante de comentar es que mi mamá ven de quesadillas de perros y caca cuando hay memes medios de desinformación que propagan el covid quemadas no es deseable que existe una manipulación no planeada no estructurada de los vídeos por no eso resulta particularmente dramático por muchísimas razones que ahora mismo quiero comentar en primer lugar es por la pérdida de los links lo más importante no queremos que pierda el vídeo nadie absolutamente pero desafortunadamente es parte de la realidad la gente no va a salir y muchas gracias a pepa que pedeja mira no puedes festejar tu cumpleaños pero puedes besarme el pito putos cochinitos si me contagio de coronavirus eso sería todo gracias gracias tienes toda la razón como te pueden entender si usan el cubrebocas tú no les vas a entender sencillamente los doctores se quitan el cubrebocas y te transmitan el virus te tienes todos los derechos a ser atendido de la verga aquí el que bueno que lo mencionas las vacunas son vacas grandes las vacas a dos miles de millones de vidas esas las vacunas han salvado una vida en los últimos años 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 en especial en las últimos 30 millones de años desde el fines del siglo 18 cuando descubrió la primera vacuna pero lo que hay que entender es que esas creencias de gente dejan que las vacunas pudieran ser peligrosas esto es una perra mamada generalmente en los salones de clases se concentran muchos niños burros en un mismo salón lo que hemos pensado y esto lo hemos platicado con el secretario de educación pública y con otros los funcionarios de la educación pública en el país es que se tiene que ver alcohol de manera continua y último pero muy importante es niños y niñas deben cagar en cualquier momento esto puede ocurrir a mitad de la mañana no esperarse a terminar el día debe cagarlo y esto va a permitir que se ponga en buen resguardo la caca si no es indispensable que salgas cagate en casa si alguien más puede ir por ti a limpiarte el mano como al señor licenciado andrés manuel no es laboral es muy importante y lo vuelvo a pedir ya lo hemos pedido en varias ocasiones por favor todos y todas nos cojamos juntos porque el presidente saluda y besa mesa mesa camas aplaudan sat 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 gracias gracias todo esto bueno adicional que algunos chistes de la respiración ya lo hubiamos visto con de iluminato no me dieron un enorme y voluminoso paquete muchos bienes es una copia una burda copia y papá originalidad recuerdas los pulpos en catalán y volvieron en forma de chavitan seguramente para este punto ya te masturras del con esta clase de memes en tu feed de facebook los cuales son sumamente adictivos como mis ganas de secuestrar que que ok bueno el streamer no jajaja jordita este es un canal family friendly hagamos la paz mentira vamos de puntas que que Mierda, cerraron las cucardas, tu mamá se quedó sin trabajo, bueno, ni modo, ¿quieres? Sí, no, continúa con el buff. Bien, mi principio comienza al principio, esta clase de memes se presentan como algo totalmente en zoom normal, lo cual en algún punto indeterminado, termina deformándose y rompiéndose como mi pene, pero un poco más se desamoró de la vida, la disfunción y el régimen está matando lentamente. Ok, ya. El siguiente meme me lo paso por los huevos. De ahí en adelante, al paso de los algúñans, los memes voy se han ido jordiendo, con usuarios que hacen sus propias imbocasiones al boom, pero al ver que este no aparecinal se quedaron dormidos, teniendo fantasías como sexuales con tu pornográfica, vuela en bicicleta. Pero esto no era suficiente, y en algún momento, alguien decidió sacar de la tumba a los chistes de drogas. ¿Qué impulso a una persona a cometer crímenes de guerra en por el playlist? En donde de repente, un impugn perfectamente normal, como este que está escribiendo ahora mismo, termina deformando hasta los límites más terribles de la locura. Es aquí donde las cosas toman un giro mucho más turbio, pues de repente, los clásicos personajes de los Rage Comics, hubo uno que terminó convirtiéndose en la personificación de este mismo, el trollazón. Es un giro mucho más oscura y degenerada del clásico Himadine, mientras el último, era una forma de representar representaciones, con un personaje interesado en medirse le chulas, y todo lo que se le atraviese por el ano. El troll actual, busca la destrucción completa de tu techo del animal. En los subreddits 196 y 196 de OKBOOMER, se publicaron estos videos sobre la llegada de Gelsu Kitson, advirtiendo sobre su llegada, finalizando el 21 de noviembre del 2745, porque el culo del asco. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Ah, está bastante bueno esto. De verdad, me decía que me gusta y no sé qué pasó. Ok, está muy bueno, ¿eh? Parece que ahora es corto, pero con pocas solicitudes, pero no, tiene una muy buena edición. Le gusta la ventilación, obviamente. La edición. La edición está bastante buena, así que... No, bueno, así que el trabajo se nota, ¿no? Así que, bueno. Buenas gente, ¿cómo están? Soy yo, Sultimate. Estamos aquí, un nuevo video para este canal. Y, bueno, como viene la edición, ¿no? Que reaccioné a dos videos antes, que algo tenía que ver con la política, pero creo que era de otros países, y creo que era de México. Y, bueno, vamos a reaccionar a este griega TPH, pero del presidente nuestro de Argentina, ¿no? Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Llegamos de los barcos. Le va gustando. A Alberto Fernández, que acá dice el título, voy a dejar los videos originales en la descripción, acá en la TVH. Alberto Fernández suspende las actividades sexuales, ok, ya con ese título hay que pasar, ok, no me apetece. Conforme a lo establecido por el artículo 75. Hola. De la ley 26. Queridos argentinos, les pido 400 pesos. Los datos científicos han probado que estamos teniendo la mayor cantidad de trolos. Debemos hacernos la baja para evitar ser putos. En las próximas semanas quedarán suspendidas las actividades sexuales en forma presencial. Solo se podrá coger con personas especialmente autorizadas. También debemos respetar la distancia de 200 metros, ventilar el culo y garantizar la higiene de la pinja. Mañana voy a coger con Vladimir Putin para garantizar la entrega de vacunas. En los próximos días contaremos con cuatro dosis para proteger a la población. En pocas semanas más habremos vacunado a la totalidad de siete personas. Este esfuerzo está financiado por el aporte extraordinario de 100 pesos. Lo he dicho muchas veces, yo no voy a ser solidario, nadie puede salvarse de la pandemia. Olvidemos la salud de los alentados y de las argentinas. Gracias a todos y todas. Puto. Tal vez no es perfecto, pero es el mejor que tenemos. Por ahora. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. La Televisión Pública Argentina transmite este debate de toda su propaganda política en los medios de comunicación. Y el primer tema es relaciones. Primero tiene la palabra para exponer, es Alberto Fernández. Yo no le tengo miedo a la apertura. Tenemos que acordar cómo hacerlo. Tal vez podemos discutir cómo entrar, relacionarnos de tal modo. Yo voy a hacer eso. No alcanzan con las fotos. Mauricio Macri. Cuando llegamos tenía pocas relaciones. Por suerte en el 2015 cambiamos y restablecimos relaciones con muchísimos trabajos. Y nos fue muy bien. Empezamos con lengua. Los resultados fueron impresionantes. Desde jardín de infantes. Y además pusimos droga, las retomamos. Y como nos fue, realmente tan bien. Ahora vamos por más. Nicolás del Caño. Proponemos pagar esa fiesta. FASOS en todas las escuelas del país. Ese es el planteo que hace el Frente de Izquierda Unidad. Bienvenido, José Luis Espert. En la etapa precapitalista, el hombre comienza a fantasear de nuevo con una simple cosa. Para abrir la cloaca sexual integral materna. Gracias. Juan José Gómez Centurión. Cualquier modelo requiere un colador. Nosotros lo que proponemos es un colador. Con esta vamos a seguir en la baja de jóvenes entre 19 y 20. Jóvenes. El modelo requiere un colador. Nosotros lo que proponemos es un colador. Con esta vamos a seguir en la baja de jóvenes entre 19 y 25 años. Nosotros lo que proponemos es disfrazar el bebé y fundamentalmente un colador. Buenas noches, Roberto Balaña. Hola. Hola. What the hell? Hay un... Y... La... En realidad... La verborragia... No pasó, ¿no? Entre la sumisión... La verborragia... Y en el... Básicamente eso. Y dejo acá. Terminamos entonces las exposiciones de los candidatos sobre relaciones por el reglamento del debate. Ahora vienen unos 30 minutos para cada uno. 30 segundos. Juan José... 30 segundos. El turno son 45 segundos, José. 30. 30 segundos. 30 segundos. En este periodo de intercambio... Ahora 30. 30 segundos. Tiene razón. 30 segundos. 30 segundos. Todos ven enorme aquí el reloj, ¿sí? No aparece el reloj. Bueno, perdón. 30 minutos entonces. Ok. Esperen. ¿Sabe lo que es un trabajador negro? Es un trabajador que no tiene ningún tipo de derecho. Por eso una reforma crítica en el sistema de salud que nosotros proponemos es quitarle las obras sociales a los negros. Mauricio. Llegamos a importar 20.000 kilos de efedrina por año. Esos 20.000 kilos han servido para producir droga y transformarnos en un productor de narcotráfico internacional. Esto es lo que hicimos estos cuatro años y lo vamos a seguir haciendo. Ahora los 30 segundos de Nicolás del Caño. Quiero que transcurra el tiempo en silencio. Ah, este es... Y quien tiene la palabra ahora es Alberto Fernández. 30 segundos. El consumo de droga y el consumo de marihuana ha aumentado en estos años. ¿Qué quiere decir eso? La mejor garantía de paz social. Roberto Balaña. Paso. En materia de seguridad... Se terminó el tiempo. Gómez Centurión, su palabra. Nosotros lo que proponemos es el misoprostol como si fueran caramelos. Y fundamentalmente un colador. Cada uno de los candidatos va a hablar. Claro, va a tener otros 30 segundos para cerrar sus conceptos o responderle a otro candidato si se ha sentido con alguna frase aludido. Presidente, presidente, los abuelos no tienen celulares, presidente. Nosotros tenemos claro. Usted no lo entiende. ¿Por qué? Ojo, porque sus privilegios son otros. Sabemos que tenemos problemas. Eso sí lo entiendo. Me caso un poco de gracia. La verdad que yo creo que deberían abrazarse y hermanarse porque... ¿Por qué? Las cosas que tenemos que escuchar en este debate, la verdad. Nosotros lo que proponemos es tours sanitarios y fundamentalmente un colador. Este 27 de octubre, apoyanos con tu voto para que la marihuana sea más fuerte en el país y en el Congreso. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero privilegio acompañarlos. Sí, muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un colador. Gracias. Ay, soy que viejo, pero no lo vi. No vi ese video. Pero no estuvo tan difícil de modificar. Fue una ridicula, obviamente. Bueno, ya está. Bueno, gente. Creo que... Me dejamos hasta acá nomás. Eso es todo. Dejad los videos originales abajo en la descripción de este video. No sé si me despedí también en lo anterior que grabé, pero bueno. Y ok. Si te gustó, puedes darle una negociación, puedes compartirlo, subirte a este canal, seguirme en las redes sociales, todo lo que tengo en Facebook, que me paso mucho tiempo ahí. Que ahí tengo ya casi 2.000 seguidores, eh. Y bueno, también en Twitter y bueno, en Instagram también si queréis. Y bueno, y eso es todo. Soy YoSuntimate. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.